Luciana Fuster continúa recibiendo aplausos tras brillar en el último evento de moda. La reina de belleza desfiló para el Miss Grand Fashion Show en Tailandia llevando un traje bastante peculiar y con muchos detalles. Luciana llevó una vestimenta con los colores de la bandera de Tailandia, representando a la cultura del país asiático. La novia de Patricio Parodi regresará a Perú en el mes de diciembre, sin embargo, luego retornará para mudarse definitivamente a Tailandia, su hogar por todo un año. ¡Y uno, dos, tres! Tenemos más información para ti, ¡suscríbete, dale like y se parte de Break! ¡Gracias!